Comercia ha desarrollado a través de un proyecto de I+, D+, I, financiado por la Corporación Tecnológica de Andalucía, un programa de fidelización en el que se integra un robot social capaz de interactuar con los clientes de manera personalizada en la tienda. La Corporación Tecnológica de Andalucía ha decidido apoyar el proyecto de Comercia porque se trata de un proyecto de I+, D+, I, que incorpora tecnologías de vanguardia dentro del sector minorista, del sector retail. Es un proyecto muy ambicioso en cuanto a su planteamiento, ya que aspira a desarrollar una plataforma que permita la comercialización de productos en este segmento de forma predictiva, proactiva y personalizada. El importe del proyecto tiene un presupuesto cercano al millón de euros. El robot, denominado Mercurio, es capaz de reconocer a los clientes y puede recomendarles promociones y ofertas en función de su historial de compra. Además, hoy tienes dos por uno en las hamburguesas. El proyecto de Smart Retail es una parte social para interactuar con las personas, para crear emociones, para que tú te vincules más a mi marca o a mi tienda para que me compres a mí y no le compres a la competencia. Es una parte de relación social, utilizando toda la información que tenemos del cliente. Integrar y alinear los múltiples canales y las herramientas de gestión a fin de optimizar las experiencias de los consumidores, sin importar qué medio hayan elegido para relacionarse con la empresa, es el nuevo reto del retail convencional. Finalmente, lo que el cliente se encuentra en el establecimiento es un asistente en forma de robot con una figura humanoide que te asiste durante todo el proceso de compra y además es capaz de presumir tus intereses y preferencias dentro de la selección de los productos. El robot, que se prevé que llegue al mercado a finales de año, podrá recibir el pedido del cliente desde su teléfono móvil, asesorarle de manera acertada de acuerdo a la oferta disponible en tienda y acompañarle en el comercio para mejorar su experiencia de compra.